La renovación del diseño en Brasil Para explicar este tema, nos ubicamos en el comienzo de la década de los 70, donde Estados Unidos y la Unión Soviética, ambas superpotencias, se enfrentaban desde 1947 en un conflicto no bélico conocido como la Guerra Fría. En este periodo comenzaron los debates sobre la emergencia de la llamada postmodernidad. Varios autores la analizaron, entre ellos Hoffman, quien la determinó como una revolución cultural. La postmodernidad era una crítica y continuación de la modernidad, en la cual se generó un cambio cultural donde, por ejemplo, la idea de familia tipo fue mutando y donde las mujeres tendían más derechos en un ambiente de libertad expresiva y sexual. Los jóvenes nacidos luego de la guerra comenzaron movimientos para protestar por los problemas sociales. A través de la ideología antisistema y la música, dieron nacimiento a movimientos como el hipismo y el punk. Acercándonos más a nuestro tema, Brasil, en la década de los 70, estaba transitando a un gobierno cívico-militar, que comenzó con un golpe de Estado en 1964 y se mantuvo por 21 años. También se inició un nuevo desarrollo económico que hizo crecer la industria. A este suceso se lo llamó milagro económico. Cuando el gobierno militar se retiró en 1986 comenzó la década perdida, un periodo que afectó a gran parte de Latinoamérica. Entre los años 1990 y 2000, bajo un gobierno neoliberal, se abrió la importación de productos industrializados. Con esto, el país se fue recuperando de a poco. Adentrándonos en el diseño latinoamericano, podemos decir que estaba caracterizado por tener una determinada configuración formal y cromática, una variedad de productos, el uso de los materiales locales, que en un contexto fuera de ese territorio sería visto como exótico, y una metodología particular del diseño, partiendo de una vivencia arraigada en la región y en lo local. El diseño latinoamericano, desde la década de los 60 en adelante, se convirtió en una combinación de las expresiones artísticas de los pueblos originarios y lo adaptado de las expresiones artísticas de los países por los que fueron colonizados. En cuanto a la renovación del diseño en Brasil, en los 60 hubo un proceso de cosmopolitisación donde muchas empresas buscaban renovar su imagen, principalmente los bancos. Al menos siete bancos contrataron al diseñador Alexandre Bollner, de sus trabajos se destaca el logo del Banco Itaú, que contaba con un diseño anterior muy diferente. El diseño nuevo del Banco Itaú que hizo Bollner se fue adaptando pero se mantuvo su idea original tras los años. Tiempo después, se encargó de la renovación de identidad de Filco. Muchos de sus trabajos tenían como elemento principal el uso de tipografías sans serif geométricas. Alexandre Bollner se formó en la Escuela de Ulm y fue el fundador de la primera Escuela de Diseño en Brasil en 1962. En este periodo, la mayoría de la gráfica se inspiraba en el arte europeo, en el pop art, psicodelia y op art. También surge el movimiento Tropicalia o Tropicalismo, un fenómeno contracultural que buscaba un acercamiento a la cultura popular. En este movimiento destacamos a Rogerio Duarte. El tropicalismo también representó un medio para criticar al gobierno cívico-militar y su opresión. Muchos artistas tuvieron que esconderse, pero Duarte no optó por el exilio, se sumergió en su propio país y siguió expresando gráficamente. A comienzos de los años 70, debido al crecimiento urbano, se instalaron en San Pablo y Río de Janeiro líneas de metros subterráneos, donde se aplicó señalética diseñada por Ludovico Martino y Juan Carlos Cauduro. Se podría suponer que esta fue en parte inspirada por otros sistemas de señalética en metros de Europa, y que fue un avance tanto para el diseño como para la industrialización, ya que se aceleraba el movimiento de habitantes y a su vez se expandía el uso de señalética, que utilizaba un método de comunicación con poco texto, mucho color y pictogramas para poder comunicar lo suficiente en un corto tiempo de atención. Por otra parte, los vagones de estos metros fueron diseñados por Roberto Bachelizer, que aparte de tener grandes proyectos de diseño industrial, también trabajaba dentro del diseño gráfico, donde tuvo trabajos de identidad para empresas en los cuales se destacaba un estilo de abstracción geométrica. El diseño brasilero de los años 70 se centraba en dos cosas, por un lado la identidad corporativa y por el otro la cultura, que daba más libertades con la experimentación. En el campo de la cultura se destaca Rico Lins, que influenciado por la Bauhaus, generó obras que representarán la cultura e identidad brasileña. Los 80 fueron un periodo en los cuales no se produjeron grandes avances, al punto de que a ese periodo se lo llamó la década perdida. Brasil pasó de ser un país rural a ser un país industrial y urbano. Entrando en los años 80, podemos destacar como referente a Felipe Taborda, que se formó en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, pero siguió sus estudios relacionados al arte en el exterior. Sus obras tienen una visión global, con mensajes que buscan cambiar las ideas locales, incluyendo elementos sociales y éticos. En la mayoría de sus trabajos entre los años 80 y los 90, se nota una gran inspiración por el pop art, con el uso de la repetición y los colores llamativos, con una tipografía en un gran tamaño para darle una mayor importancia. En los 90, es elegido el primer gobierno neoliberal con Fernando Color de Melo como presidente. Esto trajo la apertura de la importación de productos industrializados, los estudios de diseño que se enfocaban en proyectos estratégicos comenzaron a desaparecer y se vendieron muchas empresas a multinacionales. El diseño gráfico creció como área específica, se le dio mayor importancia a las marcas y menos a la producción. En 1992, se inauguró la primera Bienal de Diseño Gráfico, que ayudó a la producción brasileña a sobresalir en este área. En esta década, y ya entrando a los 2000, la enseñanza superior de diseño empezó a aparecer más en institutos privados, en donde la educación de diseño se volvió un negocio. Después de todo lo expuesto, podemos concluir que en los comienzos de esta renovación, Brasil se dividía en dos sectores. Por un lado, la búsqueda de que se viera su cultura en una expresión gráfica arraigada a los pueblos originarios. Y por el otro lado, la búsqueda de una rápida industrialización, siguiendo las tendencias del diseño europeo. De estos dos lados, muchos artistas buscaron un punto medio. A su vez, Brasil se vio afectado por una dictadura, que benefició la industrialización, pero oprimió a sus artistas, de los cuales la mayoría se vieron forzados a buscar proyectos fuera del país. Luego, con la llegada del neoliberalismo, se intentó disimuladamente privatizar el aprendizaje del diseño, surgiendo muchas instituciones de enseñanza privada, y esto dejó de lado a muchos diseñadores con potencial, pero con pocos recursos. Así podemos concluir diciendo que Brasil, como varios países latinoamericanos, logró encontrar un punto medio entre mostrar las raíces de su cultura e inspirarse en el diseño europeo, en búsqueda de experimentación y reconocida ganancia, y así mantener el compromiso de lograr proseguir en todas las formas de comunicación visual dentro de Brasil. Eso es todo, muchas gracias.